Dos coronas Madrecita de mi vida quisiera quedarme aquí Cada año o día de las madres es muy triste para mí Cada año o día de las madres crece más mi amor por ti Aunque sé que es imposible ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tú me arrullaste a mí Madrecita si me escuchas en otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tú me arrullaste a mí Madrecita si me escuchas en otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Música Música Música